¡Argentina! 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 Y si todos vimos a la escaloneta, cómo no disfrutarla. Lo cierto es que si quieren revivir, porque termino tarde, ¿no? El partido con toda la alegría de la selección Juan Carlos Fernández. ¿Qué tal, Juan? ¡Hola, Silvia! Sí, oh, viste el que fue al sillón y lo traicionó, porque a veces podés. Pero, ¿quién se iba a dormir después de esa muestra de carácter? Un partido complicado, estrés. No se le podía ganar a Chile, que la verdad, siempre te dan ganas. Después de esas dos finales en la Copa América, decime si no te quedás siempre con las ganas de ganar, como sea, a Chile. Y Argentina, además, lo necesitaba para quedar líder del grupo, clasificar a cuartos sin ningún tipo de inconvenientes. Todavía resta saber, ahí, una de las preocupaciones que seguramente en estas horas tiene Leonel Scaloni. Este topetazo tan fuerte que hace cruzar las piernas de Messi. Ese movimiento, el tirón en aductor y, bueno, seguramente se seguirá de cerca. Parece no revestir mayor gravedad. Búsqueda de Argentina, que no fue tan clara como en otros partidos. Un equipo bien parado de Chile, con un conocedor absoluto de nuestro fútbol, como el Tigre, Ricardo Gareca, que ya supo de dolores de cabeza para la Argentina, plantando un equipo importante con Perú en aquella ocasión, cuando jugábamos las eliminatorias. Perú clasificó a ese Mundial haciendo un poco de historia y ahora parando a un Chile en cancha. Es verdad, Argentina buscó variantes. No encontró el gol temprano, lo encontró tarde y ahí empezó la decisión de Scaloni, que nunca se queda quieto porque si no tenés intensidad, el objetivo es salir de la cancha y entra alguien que pueda hacerlo de esa manera. Llegaron en el segundo tiempo, más allá de que estás viéndolo del primero y parte del segundo, Chile después apretó. Gracias, Dibu, por estar presente otra vez, porque sacó dos pelotas descomurales de esas que generalmente son gol, en los pies de Echeverría, el volante internacional que tiene el club atlético Huracán. Y llegó el final, los cambios, lo que te decía, lo Chelsea para darle dinámica a un Enzo Fernández que no la encontraba y por suerte este grito, sí, era la una de la mañana más o menos, pero no importa, gritamos absolutamente todos porque... ¡Lau Toro! Sí, Lau Toro Martínez para el gol de la victoria, serie de rebotes, ¿viste? Cuando más te gusta ganar un partido que tiene toda la pimienta, hasta la circunstancia de revisarlo en el bar, que era algo, la verdad, que ínfimo, ¿no? Porque era poco interpretativo desde el punto de vista arbitral anular un gol de esa magnitud, un rebote, la situación de los Chelsea, la confirmación y Argentina que se queda con seis puntos. Hoy puede empezar a conocer a su rival que puede salir de Venezuela o México, el segundo de ese grupo, esta última que por nada, ¿no? Termina siendo la segunda conquista, un poquito tarde el pase de Di María y Lautaro quedó enfrentado mano a mano con el larguero, la quiso picar. Fue la idea, la intención argentina, se queda líder con seis puntos. Mirá el festejo, el desahogo después de haberlo buscado tanto. Y había cosas para escuchar, por ejemplo, después de ese saludo con Ricardo Gareca, al técnico de la selección campeonata del mundo, a Lionel Scaloni. Creo que el triunfo es merecido porque Argentina hizo todo el gasto. Pero bueno, ha sido un rival muy duro. Y Leo, no hablé, ahora después del partido no hablé. Terminó jugando. Ya lo vieron que hizo la carrera ahí con Ángel y con Lautaro, de 50 metros casi, y es la última imagen que tengo. Bueno, el próximo partido es justo y creo que así será que jueguen los chicos que no han jugado estos dos partidos, porque también los necesito ver y lo merecen. Ya lo vos, a Canadá. Bueno, nos trajo bastantes problemas. Casi que me animo a decirte que más problemas que Chile a la selección argentina porque costó entrar hasta que después, por suerte, nuestros goleadores estuvieron presentes. Canadá con gol de Jonathan David y la victoria entonces sobre Perú. La placa como quedó, Argentina manda. Argentina espera el rival que puede salir de ese grupo, ¿no? El que te dije antes, Venezuela o México, que serían segundos. Y Argentina tan solo con un empate ante la selección peruana es el líder indiscutido. Canadá 3, Perú y Chile suman tan sola una unidad. Dale, ahí está el rivalidad. Gracias.